Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de hoy. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno, esto tras el escándalo de uno de ellos, de José Ramón López Beltrán, por su vida opulenta en Houston, Texas. El mandatario minimizó la investigación que el viernes pasado reveló que López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el gobierno de México. En información internacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que dio positivo a coronavirus. La noticia se compartió mediante un tuit publicado en la cuenta del mandatario canadiense, quien aseguró sentirse bien y que continuará trabajando de manera remota. En información del mundo deportivo, el Super Bowl quedó decidido y será una final inédita entre los Ángeles Rams y los bengalíes de Cincinnati, equipos que buscarán obtener el Vince Lombardi en una final que promete ser cardíaca, donde el equipo angelino parte como gran favorito ante unos sorprendentes bengalíes que superaron en tiempo extra a los jefes de Kansas City. Una triste noticia en el mundo de la farándula y es que la ex Miss Estados Unidos, Chesley Christ, murió a los 30 años al caer de un rascacielos en Nueva York. La reina de belleza nació en Charlotte, Estados Unidos en 1991. Fue modelo y abogada. Su trayectoria académica se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Estados Unidos. Hasta aquí la información más importante de este día. No olvides seguir las redes sociales desde El Capitalino. Mi nombre es Marco Nájera, considerese informado.